La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la resolución del Consejo General del INE en la que se había ordenado la remoción de tres consejeros electorales del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. Por mayoría de tres votos a dos, los magistrados consideraron que el retraso en el acatamiento de dos sentencias y la entrega indebida del financiamiento a un partido político no son causas graves para separarlos del cargo. En su resolución, el Tribunal Electoral ordenó restituir en el cargo a la consejera Isabel Guadarrama Bustamante y los consejeros José Enrique Pérez Rodríguez y Alfredo Javier Arias Casas. Llego a la conclusión de que no se encuentran justificadas las remociones de la y los actores y que por lo tanto deben ser restituidos en su cargo. En otro asunto, el Tribunal Electoral confirmó la resolución del Consejo General del INE en la que emitió los lineamientos para verificar el cumplimiento de la autoascripción calificada de las personas indígenas que se postulan como candidatos a cargos federales de elección popular. El asunto fue aprobado por unanimidad, sin embargo, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña emitió un voto razonado al considerar que estos lineamientos no cumplen plenamente con lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral para evitar fraudes en la designación de candidatos que en realidad no son indígenas. Se tratan de lo mismo, de criterios vagos y ambiguos justamente como los estipulados en 2018 y 2021, salvo el de tener como lengua materna una lengua indígena. El Tribunal Electoral también desechó las demandas presentadas en contra de las dos personas que fueron propuestas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para integrar el Comité Técnico de Evaluación de las y los aspirantes a ocupar los cargos de consejeros electorales del INE que quedarán vacantes. Poder Informativo, Juan Carlos González.